Saludos familias de TCPS, la Junta de Educación celebró su reunión de octubre anoche, aquí en el Centro de Educación del Condado Talbot, seguido por la Ascensión de Información. Durante esta sesión, la señora Anna Howey fue juramentada como nueva miembro de la Junta de Educación, ocupando el puesto vacante del Distrito 5, antes ocupado por la señora Susan Dillene Botkin. La señora Howey fue una ex-supervisora de currículo de TCPS y es actualmente un padre de familia de un estudiante de TCPS. Le damos la bienvenida a la señora Howey a nuestro equipo en este nuevo cargo. Durante la reunión, el señor Schaefer nos dio una presentación del desarrollo del diseño de la Escuela Primaria Chapel District y compartió una actualización sobre nuestra matrícula para el año fiscal 2024. La señora Lynn Duncan presentó los equipos de negociación para el año 2023-2024 y la Junta repasó las revisiones a las políticas 7.4 y 10.6. Por último, la señora Sarah Jones, directora financiera, presentó el cronograma para la elaboración del presupuesto del distrito para el año fiscal 2025. Más detalles y la grabación en vivo se encuentran vinculados en esta actualización. Ayer tuvimos un mediodía para los estudiantes con un desarrollo profesional para el personal escolar por la tarde sobre temas como objetivos de aprendizaje, evaluaciones y análisis de datos. Los estudiantes de la Escuela Easton High School están participando en la campaña de solicitud a universidades de Maryland. Ha sido sin duda una semana muy ocupada, con visitas a universidades, talleres de cómo llenar una solicitud a universidades y un día de espíritu universitario para el personal. La celebración de bienvenida para la Escuela St. Michael's High School es este fin de semana. Les deseo a todos una celebración segura y memorable. Y espero que todos pasen un gran fin de semana. Y recuerde que siempre es un gran día para el éxito, aquí.